En rueda de prensa, el partido Dignidad y Compromiso presentó oficialmente sus candidatos al Consejo Distrital, Asamblea Departamental y Ediles para las elecciones de este 29 de octubre. Asimismo, el presidente departamental del partido, Leonidas Gómez, ratificó su completo apoyo al candidato a la alcaldía, Paul Solórzano. Estamos presentando a nuestros candidatos a las diferentes corporaciones, a la Asamblea Departamental, al Consejo Municipal y los Ediles, informándole a los medios de comunicación para que esta noticia llegue a la gente de lo que nosotros vamos a hacer por Barranca Bermeja, cómo el poder del cambio va a cambiar realmente la ciudad con seguridad, empleo y progreso. Primero, propuestas concretas, yo llevo el tema de la seguridad en la mente y sobre todo en el corazón, tengo un compromiso con recuperarla porque a través de la seguridad nosotros vamos a recuperar las inversiones que requerimos para la ciudad. Yo les aseguro con las estrategias que les acabamos de plantear que en 15 días de gobierno se van a ver unos grandes cambios en temas de seguridad y en 150 días entregamos una ciudad segura para los barranqueños. Fíjate que lo ubicamos más bien dentro del marco de la constitución y la ley porque las autoridades están instituidas para defender a los habitantes en su vida, honra y bienes. Y eso se hace con las instituciones armadas del Estado. Por su parte, el candidato habló cerca de su plan de gobierno frente a la seguridad en el distrito, tema con el que ha sido muy enfático durante su campaña. Este balón que le hemos entregado a Paul Sororzano es para que cambie de juego, para que le dé un nuevo rumbo al partido de la Administración Municipal de Barranca Bermeja que está necesitando urgentemente un cambio. Completo respaldo a la candidatura a la alcaldía de Paul Sororzano. Por el momento, el candidato a la alcaldía continuará con sus visitas a los diferentes barrios y corregimientos del distrito.